Bueno y precisamente cuando Axel refería a temas de exceso de velocidad es la posible causa de un percance vial que se ha registrado de última hora. Estamos hablando de que en el kilómetro 58.9 de la CA9 con dirección de sur a norte se ha registrado este percance donde ya las autoridades de protección vial provial están haciendo las regulaciones correspondientes junto a PNC y autoridades del lugar. Sin embargo para detallar realmente más o menos qué es lo que ha sucedido porque tenemos ya la imagen del furgón que pues ha quedado volcado y ha obstruido el paso se encuentra con nosotros vía telefónica el director de protección vial provial el licenciado Percy Mogollón. Buenos días director para que usted nos pueda detallar este incidente que se ha registrado ahí. Muy buenos días licenciado Samuel Orozco, buenos días a todas las personas que ven en Noticias 7. Siendo la una de la mañana aproximadamente se recibieron llamadas al centro de operaciones de provial al número 1520 de que se había suscitado un hecho en la carretera al Atlántico, la CA9 Norte. Esto se comprobó mediante la llegada de las unidades que en kilómetro 59.8 de esta ruta un cabezal con su contenedor dio un vuelco completo, este quedó obstruyendo uno de los carriles con sentido hacia el norte del país. El piloto está presente, no presenta ninguna alteración, no hay personas heridas gracias a Dios, no hay más vehículos involucrados. Este iba cargado de cajas y empaques, al momento se desconocen las causas de este percance vial y pues se ha trabajado durante la madrugada y ya se tiene brúas especiales para poder levantarnos. Al momento ya se desenganchó el cabezal y pues esperamos que al término de una media hora podamos estar reincorporando el contenedor para poder liberar totalmente. Así es de que si transita entre el kilómetro 58 y 60 de la ruta norte, por favor tomar sus precauciones y disminuir su velocidad ya que los patrulleros de Provial se encuentran en regulación y las grúas están efectuando maniobras para poder restablecer este vehículo a la carpeta de rodadura. Director, en lo que estamos observando es que obstruye por lo menos dos carriles. Esto significa de que están utilizando de lo que viene del norte hacia el sur como un reversible. Esto más o menos a qué hora podría ya quedar totalmente liberado y termino con esto, se habla de una posible causa que podría ser exceso de velocidad. ¿Usted nos podría confirmar dichos datos? No tenemos las causas establecidas aún, pero recordemos que muchos pilotos conducen bajo la fatiga, esto por falta de descanso, son tramos que están en construcción, como ustedes pueden ver esta carretera se está haciendo nueva, tiene algunos desvíos y hay muchas causas. Recomendamos a los pilotos descansar el tiempo suficiente antes de emprender un viaje para que no vayan a ser sorprendidos por el sueño. Si se sienten cansados busquen un lugar seguro, una bahía, una estación de servicio para poder dormir un rato, un lugar que les proporcione seguridad a ellos. Y en cuanto al contenedor que se encuentra volcado, está en una parte del área de la construcción. Estaremos cerrando una vía completa para que pueda ser liberado y les hablábamos aproximadamente de 30 minutos, ya que las maniobras comenzaron desde las 4 de la mañana para reincorporar este vehículo a la carretera. Bueno, muchísimas gracias por el detalle, director de Protección Vial, Provial. Vamos a continuar.